Ya no podemos planear, hay que accionar a mitad. Bueno, hay tantísima gente, mi querida Carita, que aún sigue pensando en los propósitos de Año Nuevo. No es tan mala fecha, ni es porque inicia Año Nuevo proponérnoslos, es todo el tiempo y el día a día. Yo creo que sí es que generar nuestros propósitos y tratar de cumplirlos de la manera más posible todos los días. Ya hicimos nuestra lista, ahora qué pasa con nuestros propósitos, vamos a ver cómo lograrlos. El día de hoy nos acompaña Mario Guerra, que nos vino a platicar justamente de esto, los propósitos de Año Nuevo. O qué pasan, si son reales, no son reales, los alcanzamos o no, o de qué manera pueden transformar nuestra vida. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, encantado de estar acá nuevamente con ustedes. ¿Nos vas a echar una mano con los propósitos? Pues vamos a ver si son demasiados, si son muy pocos y si son realistas también, ¿no? Eso es algo sumamente importante. ¿Cuáles serían los ideales propósitos de Año Nuevo? Yo creo que los ideales serían los propósitos que van a hacer una diferencia significativa en nuestras vidas a lo largo de todo el año. A veces hacen propósitos los más populares, bajar de peso, dejar de fumar. Comer más sano. Hacer ejercicio. Hacer ejercicio. Ese tipo de propósitos que son esos intentos que tenemos nosotros de tener una vida distinta a partir del año que inicia. Pero a veces no son propósitos que queremos, sino simplemente son como el eco de lo que parecería ser lo ideal en la vida de una persona. Era lo que te iba a decir, porque muchas veces es como que hasta por imitaciones sin pensarlo, ¿no? Pues, ¿cuáles son los lógicos? Y ahí ya llevamos la mitad de los propósitos. Sí, y yo creo que tendríamos que hacer propósitos que realmente nos pudieran hacer este cambio significativo. Propósitos como, tengo que ver qué es lo que más necesito hacer. A lo mejor necesito ser más introvertido o más extrovertido, hablar más o hablar menos. A lo mejor necesito acelerarme un poquito más en el año porque estuve muy pasivo el año pasado. O a lo mejor necesito desacelerarme este año. Es decir, algo que vaya a ser una diferencia significativa en mi vida y que sea uno solo. Porque a veces hacemos 10, 20, 8, 3 y se nos van olvidando, ¿no? El ejercicio en enero, los gimnasios aumentan su cuota de suscriptores en enero. Las dietas son muy populares, las revistas sacan dietas, en los programas se pasan dietas, maneras de bajar de peso, perder los kilos. Pero eso se va dejando a lo largo del primer mes, el segundo mes. Y ya para marzo, ¿quién se acuerda de los propósitos? Fíjate que yo escuché algo muy interesante que me dijeron hace algunos días, ¿no? Antes de planear cuáles son tus propósitos, simplemente, ¿qué es? ¿A dónde quieres llegar este año? Entonces, a ver, este es tu objetivo, ¿quieres cumplir esto? Y ya de ahí, ¿cómo vas a llegar a él? Y de ahí salen los propósitos. Claro, ¿y qué diferencia va a ser en tu vida? ¿Qué diferencia significativa va a ser? Por eso pienso, un propósito que sea fundamental, creo que es adecuado. Y sobre todo, que sea medible a lo largo del año. Que te vayas poniendo recordatorios, el último día de cada mes, ¿cómo voy con mi propósito? O al menos cada tres meses, en marzo, en junio, en septiembre, para ver cómo vamos avanzando. Poder hacer ajustes y también darnos la flexibilidad de poder hacer estos ajustes. Porque a veces pienso, voy a hacer ejercicio, voy todos los días al gimnasio durante enero, y el primer día de febrero, ya por ahí de la candelaria, porque vienen los tamales, ya no fui al gimnasio. Y después digo, ¿ya ves? Ya eché a perder todo mi propósito, ya mejor lo abandono, ¿no, hombre? Si abandonaste el propósito por alguna razón excepcional, vuelve a él. No tendrías que dejarlo del todo, simplemente porque un día, dos días o una semana fallaste. Eso es lo que pasa a veces con los propósitos, ¿no? Los abandonamos porque pensamos que ya, ya me hicimos la pasta. Ya un errorcito, una baja, ya me va a quedar. Y exactamente. Mario, yo creo que sí sería súper importante hacernos el compromiso. Es que por mucho que puedan decir, ahora sí ya los pensé, esas son las 12 campanadas de iniciando el año, ya tengo mis propósitos. Pero creo yo que si los escribimos, si constantemente traemos, como tú dices, algo que no lo recuerde, tal vez plasmar en nuestra agenda cada mes, la revisión del propósito, por ejemplo, de ahorrar, cuestión financiera, la cuestión de bajar de peso, ver cómo voy, creo que también podría ser una muy buena alternativa, ¿no? Claro, ponerlos en la agenda y hacerlos muy realistas. A veces dices, tengo 20 kilos de más y los quiero bajar en dos meses. No. Oye, no, está muy complicado. ¿Qué tal que te vayas proponiendo bajar, yo qué sé, un kilo al mes, dos kilos al mes? Y sobre todo si lo haces con una asesoría de un especialista, quizá te pueda ayudar más. Y si no puedes, y si se te complica un poco el asunto, bueno, pues bien, puedes hacerlo tú, pero siempre con metas realistas. Quieres ir al gimnasio, no has hecho nada durante un año, y de pronto se te ocurre ir y quieres levantar todas las pesas del mundo, hacer la caminadora, hacer el spinning, hacer todo lo demás, te va a ser un poco complicado porque te vas a cansar, te va a doler el cuerpo. ¿Por qué no empezar gradualmente a hacer todo esto? Sobre todo hacerlos muy medibles. Fíjate que esto me parece muy interesante. Con base en tu experiencia, con todos tus pacientes, con toda la gente que estás viendo a cada rato, ¿cuáles son los factores que más sabotean los propósitos? Bueno, uno de ellos es justamente que el propósito no sea propio, que sea más una copia de lo popular. Otro es que no sea medible, es decir, que no tenga yo la evidencia de que lo voy logrando. Otro, la falta de flexibilidad, como decíamos hace un rato, de como de perdonarme si lo suelto un poquito. Y quizá otro de ellos justamente también tiene que ver con esta parte de que lo voy dejando, se me va pasando un entusiasmo, precisamente porque no es algo que yo voy queriendo hacer en la vida. Mario, yo creo que nos falta un poco de creatividad también al momento de hacer nuestros propósitos de Año Nuevo. ¿En qué áreas como ser humano crees que podemos o debemos trabajar? No debemos, que podríamos cambiar un poco. Yo creo que de las áreas más importantes son las de las relaciones humanas, nuestras relaciones con los demás. Creo que un buen propósito podría ser yo, a lo mejor soy muy impaciente, ser un poco más paciente con las personas que quiero, hasta con las personas que no conozco. ¿Qué tal un propósito de hoy voy a saludar a desconocidos en mi trabajo, personas que normalmente no saludo, desearles los buenos días? A lo mejor me dicen, Mario, es que no me regresan el saludo. Bueno, no esperes eso, lo vas a hacer por ti, porque en ti vas a crear el hábito de la socialización, vas a crear un hábito que sí puede causar una diferencia fundamental en tu vida. Entonces, creo que muchos de los propósitos son muy personales y está bien, el que los quiera hacer está bien, pero también pienso que debemos plantearnos propósitos que tengan que ver con nuestra relación con los demás. Eso está comprobado, que si yo mejoro la calidad de la relación con las personas cercanas a mí, voy a mejorar mi calidad de vida de manera fundamental. Y fíjate que eso hay que hacerle mucho hincapié, porque cuántas veces nosotros estamos pensando en cuidar el trabajo, en el trabajo somos impecables, con la gente del restaurante hay que hablar. Nuestra familia y amigos más íntimos, a ellos sí les descargamos todo nuestro mal humor, que nos aguanten porque así les... Cuando es nuestro... es el sitio de donde emana toda la energía, si salimos mal de casa, ¿cómo vamos a llevar un buen día? Está comprobado que si yo tengo mal humor o buen humor durante el día, la interacción que tengo con las personas va a afectar a 121 personas más. Es decir, yo me relaciono con una persona que se va a relacionar con su familia y su familia se va a relacionar con otras personas y en su trabajo también, entonces tengo que darme cuenta el impacto que causa el que yo trate bien o trate mal a alguien, el impacto que va a causar hasta en 121 personas de manera diluida, mientras más lejitos, pero sí va a causar un impacto. Pero es un efecto dominó. Es impresionante. Justamente este fin de semana estaba leyendo un reportaje muy interesante que tiene que ver con esto, que se ha comprobado científicamente que las personas quienes están de buen humor, bueno, no de buen humor que tiene, yo creo que ver algo así, el sonreír en el trabajo, las personas que sonreír en su trabajo son más exitosas durante su temporada laboral, por así decirlo, o su época laboral. Y hay gente que, bueno, que a pesar de que deja de trabajar por algún tiempo, por, no sé, a lo mejor liquidación o no sé, de verdad, la vida le es mucho mejor. Totalmente de acuerdo. Creo que podemos ser más felices y podemos realmente hacer una diferencia significativa si mejoramos nuestras relaciones humanas. No, y si mejoramos, simplemente al mejorar las relaciones humanas, yo creo que estamos mejorando la relación principal que es con nosotros. ¿Por qué no empezar desde esa sonrisa maravillosa que decimos? Es increíble. Dárnosla nosotros en la mañana en el espejo, en vez de decir, ay, yo amanecí, es amanecí, ¿no? Claro. Oye, eso que decías, ¿no?, de un día, un propósito. Un día, un propósito, y lo hacemos así, y lo hacemos con más tranquilidad, y lo hacemos con una diferencia fundamental en nuestras vidas. Qué padre, la verdad, está súper increíble, ¿sí? A ver, te reto, te reto. Yo iba a poner, lo comentaba con una compañera, poner en el carro la parte de atrás, este es quisiente a veces la ciudad, y poner en la parte de atrás, atrévete a sonreír en el carro, a ver si se atreve. Pero, pues, bueno, muchas gracias, Mario, siempre es un placer estar contigo. Encantada de estar acá con nosotros. Vamos a hacer propósito diario, empecemos por sonreír. Vámonos al otro lado de la casa. Ya le escuché.